Y que pasaste a ver, y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el City Y vamos a continuar, estamos, como veis, en el mes de julio todavía, sí, estamos en julio todavía Hoy vamos a vendernos ya en agosto, hoy vamos a jugar la Supercopa de Inglaterra Y bueno pues, venderemos a algún jugador y ficharemos a algún otro, espero, espero, vale Todavía estamos en mitad de mercado Y pueden pasar cosas, tenemos la oferta de Sané ¿Qué me habéis dicho con Sané? Realmente no he leído los comentarios, ¿qué me habéis dicho con Sané? He leído los comentarios antes y sinceramente no he visto lo de Sané, tío ¿Qué me habéis dicho con Sané? Sí, bueno, realmente no me habéis dicho nada con Sané Voy a aceptar, voy a aceptar, ¿vale? Sí, vamos a aceptar, ¿vale? No me habéis dicho nada con Sané, creo que es un jugador que hay que ceder, sí o sí Y bueno, pues si ya sea este equipo, pues este equipo será ¿Quién va a ser el recambio de Leroy y Sané? Creo que lo tenemos en el centro de traspasos y no lo veremos ahora Pero es un jugador que tiene que salir, primero porque tiene más 85 de media Segundo porque, mira, es un jugador que tenemos ya en otras series Y lo mejor realmente es que salga Y el tema de Sterling, al final pedimos más de 100 millones No coló tampoco con Bernardo Silva Así que Sané en principio va a salir Sustituto de Sané Nicolás Pepe Vale, jugador que lo está petando en el Lille, ¿sabes? Lo está petando Pepe en el Lille Y bueno, pues va a ser nuestro fichaje Eso por un lado Por otro, no, por otro realmente no hay nada más que ver Deleva Siru Deleva Siru Por ahí, seguro que por ahí no me van a ofrecer más Así que voy a aceptar esto A ver si hay suerte eso Jugador de 57 de media, 76 de potencial Es el jugador con menos media de la actual plantilla Oferta por Mangala Venga, otro jugador, 9200 Joder, ofrece justo el máximo que me dice el juego Pues ya está No voy a pedir el tamás Perfecto Vale Seguimos Hoy, bueno Hoy vamos a vender suplentes Si es posible Suplentes como Danilo Suplentes como Company Como Delft Y vamos a intentar ceder a Sané, ¿vale? Y con eso Con eso Intentaremos que Traer jugadores Los jugadores que tenemos aquí en el centro de traspaso Vaya Los jugadores que tenemos preparados aquí para Que son los recambios realmente Así que, bueno No sé Tenemos que tener un poco de suerte en ese sentido, ¿no? De recibir las ofertas y tal Finchenko yo creo que lo tengo puesto transferible Finchenko creo que lo tengo puesto transferible A ver, Grimshaw Vamos a aceptar esto Finchenko creo que lo tengo transferible Creo que es un jugador que deberíamos vender Tiene ya 21 años No 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 Hombre, yo Gabriel Jesús no lo voy a vender Porque tiene una progresión brutal Tiene 92 de potencial Creo que es un jugador que no tendríamos que vender La cosa sería cederlo Y buscar un recambio Para Gabriel Jesús Se puede hacer, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer y, bueno, pues lo intentaremos Vale, lo intentaremos De hecho, no he buscado yo ninguno No sé si me dijisteis alguno Yo creo que me habéis dicho alguno Si no es en el episodio anterior, en el primero En el primer episodio puede ser que me dijeseis Algo de eso De Gabriel Jesús En fin, vamos a Bueno, vamos a seguir, estamos recibiendo ofertas Por lo menos, tío De momento no vamos a fichar a nadie Pero ficharemos Sané cedido, vale Pues Sané cedido y dos ofertas por Zinchenko Vale, voy a pedir lo mismo 10.700, vale 10.700 Voy a pedir 10.700, vale Aunque el juego aquí me marque más Y vamos a pedir lo mínimo 10.200 a los dos, ¿vale? Vamos a pedir lo mismo a los dos equipos Me parece Lo justo, ¿no? 10.700 10.200 el mínimo Y lo de la Fiorentina Bueno, de momento no lo voy a rechazar Pero tampoco lo voy a aceptar Lo vamos a dejar ahí por si acaso Pero yo entiendo que se va a ir al Mónaco O al Hannover, ¿no? Ya han recibido ofertas de traspaso, tío Zinchenko, vete Habría que buscar lo que digo Un delantero centro Que fuese suplente En el lugar de Gabriel Jesús Ahora veremos ¿Quién puede ser? Tenemos aquí Que hay un acuerdo Por 10.300.000 Con el Hannover Vamos a esperar a ver A cuánto llegamos con Con el Mónaco Y vamos a negociar A ver, ¿interrupción de qué? Dele Basiru Dele Basiru, tío Han arreglado Han arreglado cosas con los traspasos Pero no todo No lo han arreglado todo Ni mucho menos Hay jugadores que no se dan Hay jugadores que no se dan Como Dele Basiru Dele Basiru, pues Pues no le apetece irse La verdad, no le apetece Vamos a mirar esto Vamos a A negociar Porque yo creo que vamos a poder sacar más Por Delf Incluso por Zinchenko 12.900 hemos llegado a un acuerdo Yo creo que 14.000.000 Quizá podríamos llegar a sacar Yo creo que esto es importante Para sacar un poco más de presupuesto Y más ahora, tío Que nos hace falta Porque tenemos que fichar a PP Y el jugador que teníamos ahí En su puesto era Sané Que lo hemos cedido No estamos obteniendo Un beneficio real de Sané Y nos tenemos que gastar Un dinero en PP Con Gabriel Jesús Más de lo mismo Entonces Hay que tener Cuidado con eso Vamos a pedir 14 Y yo creo que Sí Ahí está Pagan 14 Vale, bien Y vamos a guardar Y vamos a negociar otra vez Con Zinchenko ¿Vale? Tenemos que sacar El máximo posible De hecho a PP Lo debería fichar ya Porque Sané se ha ido ya Y lo de Gabriel Jesús Pues Veremos Lo de Gabriel Jesús Es que es complicado Aunque no lo parezca Es complicado por eso, ¿no? Por el tema del presupuesto Más que nada 10.300 para el Hannover Vamos a ver si llegamos a 11 Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que podemos llegar a 11 Así que antes he pedido 10.700 Pero Ahora voy a pedir 11 A ver si cuela Cuela Pues 11 millones Veremos qué Ofrece el Mónaco Pero yo creo que se va a ir Al Hannover Y Delft Pues se irá a Leverton Vale, son dos ventas Importantes Supongo Vamos a seguir con los entrenos Deberíamos poner aquí Algún jugador Diferente Quiero decir Estoy mirando Estoy mirando Fouder Le tenemos puesto un entrenamiento Zinchenko ya no necesita tanto De hecho Zinchenko no necesita nada Porque se va a ir Vamos a poner a Fouder En dos entrenamientos Incluso tres Vamos a poner a Fouder En dos Y vamos a poner a Fouder En tres ¿No? Sí Voy a poner a Fouder En tres entrenamientos Tío Porque es que tampoco ¿Para qué voy a entrenar A Zinchenko? Si lo voy a vender ya Y el otro Salder Pues tampoco es que sea Tan importante Con un par de ellos Para que vaya subiendo Va bien Ahora mismo es Ahora mismo es Séptimo central Porque tenemos los cuatro Tenemos a Otamendi Y a Mangala Por delante también Así que es el séptimo central Pero bueno Que vaya entrenando Tío Que vaya entrenando Porque la idea es Vendrá Otamendi Y la idea es Vendrá a Mangala Vale bien Tenemos 32 millones Vamos a negociar por PP Yo creo que no me va a costar Más esto Espero que no Vaya Ea Por favor No me jodas Vamos a Negociar con PP Y a ver Cuánto nos puede salir Este jugador 80 de media 23 años Entre 25 y 36 Sí Más o menos Más o menos Más o menos Tenemos presupuesto De sobra Para comprarlo Vamos a por él Le vamos a ofrecer 25 Y a partir de ahí A ver cuánto pide el Lille Espero que no se pase Espero que no se pase Tío Somos el City Los equipos Le deben tener asco al City Por eso Guardiola Siempre da problemas Muchos problemas Pide 35 No voy a pagar 35 Ni de coña Primero porque no los tengo Segundo porque No No creo que Creo que es demasiado Bueno Pide 35 37 No sé cuánto he pedido antes Da igual La cuestión es que no voy a pagar Esa cantidad Sabes Vamos a seguir subiendo Vale Poco a poco Poco a poco Sin prisas No tío Tiempo No Venga Vamos a dejar que se lo piense No sé No Es que Si se lo piensa Creo que después Hay menos margen De negociación Vale Creo que si se lo piensa Después hay menos margen De negociar Ahí el precio Por eso mejor vamos a salir Vamos a entrar otra vez Y vamos a volver a negociar Se les ha ido No voy a pagar 38 millones Por este jugador No voy a pagar 38 millones Por un jugador de 80 y media Es que Se nos va la cabeza Con los precios Pago 30 32 Quizá Puedo subir Evidentemente Voy a subir más De lo que he ofrecido antes Pero No tanto como Está pidiendo el juego Vamos con 26 800 Que es la última oferta Que he hecho Y a partir de aquí Pues 33 Con 10% 28 200 Y déjate de 10% 33 ¿Veis? Ya ha bajado Ya ha bajado Con respecto a lo que pedía antes Vamos a ofrecer 29 600 Y va a aceptar Sí Va a aceptar Vale Menos de 30 millones Por PP Buena compra Buena compra Buena compra Por 29 600 No por 37 700 Que pedían antes Claro Y ahora Pues nada Vamos a guardar Y vamos a ficharlo Va a ser el primer fichaje De este episodio El primer fichaje De este episodio Va a ser el sustituto De Sané Va a estar junto con Marez Como extremo suplente La cosa es que este jugador Juega por la derecha también Ya veremos Como apañamos eso ahora No se si pondré a Marez En la izquierda O pondré a PP En la izquierda Pero Uno de los dos Va a la banda izquierda Eso está claro Vale relevancia Vamos a ponerle Rotación Yo creo que Debería colar Colar Le vamos a meter 5 años de contrato Ser posible El tema cláusula El tema cláusula Le podríamos poner una Vamos a meterle 80 millones de cláusula No No ha colado 70 70 millones de cláusula No 60 si Bueno nada Vamos a ponerle 60 millones de cláusula Y Bueno Ahora mismo Está Cara Pero a medida que vaya subiendo El jugador de media Pues Va a ir Quedándose corta Está pidiendo bastante Es que no me llega Para pagarle Se te ha ido un poco ¿No? Pepe ¿O cómo? Sí, sí Se te ha ido un poco Se te ha ido un poco De las manos A ver ¿Puedo pagarte 82? No No puedo pagarte 82 Si te bajo aquí ¿Te puedo pagar 82? No No te puedo pagar 82 Tío Bueno Pues esto Te ofrezco esto Vale Aceptado Nicolás Pepe River fichaje Del episodio de hoy Madre mía Ha costado el fichaje Ha costado el fichaje Primero pidiendo el lead Después pidiendo el jugador Madre mía Tío Vale Vamos a ver El tema de posiciones Márez No, Márez por la izquierda Tío Eh, por la derecha Perdón Pepe es diestro Creo Pues nada Si eres diestro Pues juegas a la izquierda Tío Cambiado No, es que no es diestro Es zurdo Es que no es diestro Es que es zurdo Pues En la izquierda Te vamos a quedar Pierna mala 3 Pierna mala 4 Venga Vamos a poner a Márez A la izquierda Tío Que por lo menos Tiene más pierna mala Tío Bueno Eh Quizás tendría que haber fichado Un extremo izquierdo Pero bueno Da igual Quería fichar a este jugador Y he fichado a este jugador Ya está Ahora mismo estamos sin presupuesto Pero tenemos a Delf Ahí casi vendido Zinchenko Otamendi en venta Mangala por ahí también Que lo vamos a vender Hay cosas Vale Hay cosas preparadas Aquí ni voy a guardar Ni nada Voy a pedir 11 millones Al Mónaco Si paga bien Y si no pues adiós A ver si los paga Mantén para omitir Vamos a darle rápido Le pedimos 11 millones Ni guardo ni nada Porque si no paga 11 millones No voy a aceptar Vale Acepta 11 millones Perfecto Pues ya que Zinchenko Elija irse al Hannover O al Mónaco Seguramente se vaya a Hannover Porque ha empezado Con la negociación antes Vale Pues continuamos Tenemos ahí la supercopa Supongo que la vamos a jugar Oferta por Zinchenko Retirada Vale Esta es la de la Fiorentina De cesión Entiendo Partido contra Chelsea Venga vamos a la Community Shield Dejadme ya en paz Delf vendido Interrupción de la negociación Con Zinchenko Entiendo por qué Se ha ido a otro equipo Si Pues mira pues al final Se ha ido al Mónaco Pues nada Pues al Mónaco 11 millones Y Delf 14 millones Al Everton Vale Ganamos ahí algo de presupuesto Que parece que no Pero bueno Puede llegar a ser importante Con este jugador Benjamín Guerrero Vamos a pedir un poco menos 590 mismo Creo que monía ahí El juego 570 Pero bueno Da igual Community Shield Vamos al partido Contra Chelsea En principio Si Filipe lo hubiese bajado De media tío Te podrías esperar Un poquito ¿No? Joder tío Filipe Empezamos mal Ha bajado Ha bajado Ha bajado Filipe Company Te lo compro Lo iba a vender Filipe ya Pues me duele un poco más Tío Que baje Pero es lo que hay Nos lo tenemos que comer Vamos al partido Món de la Chelsea Vale La Community Shield Vamos Celestes y azules Se puede Sí Sí Yo creo que se distingue bien Y vamos a por el primer título De la temporada Creo que está todo bien Sí Debería estar todo bien Así que vamos a por el primer título Contra el Chelsea Cómo se nota que esto es la Premier Cómo se nota que esto es la Premier El enfoque que le ponen aquí a Wembley Tío Increíble Brutal Partidazo El que vamos a vivir ahora Manchester City Chelsea Campeón de Liga Contra el campeón de la Copa De la pasada temporada Y vamos a por el primer título Joder Es por la tarde tío No se ve una mierda Madre mía Madre mía Está el handicap ahora mismo Bastante activo Está el handicap ahora mismo Bastante activo La verdad Mis jugadores fallan pases fáciles Y no sé Y Hazard me ha roto ahí Y Hazard me ha roto ahí Eso es una realidad Después mi jugador ahí Filipe no ha llegado ahí A quitarle el balón a William En fin Toma Encerrados ahora Mirad Mirad los jugadores del Chelsea Donde están colocados 6 jugadores dentro del área Y 2 en la frontal Están completamente encerrados Y con ese tiro de Bruin Desde la frontal Empatamos el partido Bueno Tremenda parada de quepa Buah tío La combinación ha sido buena Pero el tiro de Silva Se va muy alto Acabamos la primera parte Con empate a 1 Hemos tenido 3 ocasiones Una ha sido esta Otra el paradón de quepa Otra el gol El Chelsea solo ha tenido una El Chelsea solo ha tenido una ocasión Un tanto rara Con un fallo en el pase De mi jugador fácil Después que se ha adelantado ahí También William a Filipe Hazard que me ha roto Que flipas Buf Agüero Agüero La ha tenido otra vez Ojo Ojo nada tío Tengo la suerte De llevarme rebote Pero le cae a deje A quepa tío Segundo tiro de Chelsea En todo el partido Una jugada En la que me ha sido Imposible de verdad Quitarle el balón Es que imposible Quitarle el balón Ha tirado Ha metido un pase De los que metía Xavi Que ha rematado No se quien ha rematado Pero Ha parado Ederson Y el rebote Le ha caído perfecto A Iwain Para que marque Increíble Joder Que parada de quepa De verdad He perdido He perdido Contra Chelsea Es que esto es Esto es La definición De handicap La definición De handicap Es esta No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Hacía ¿Cuánto hacía Que yo no perdía Un partido? No lo sé No lo sé Pero hacía muchísimo tiempo Esto es la definición De handicap Este gol Que me mete Aquí Después de dar un pase Doy un pase A Busquets Veis que se adelanta Aquí Kanté No, no es que se adelante Kanté No, no, no Busquets llega Llega a pasarla Y Kanté ahí Medio de rebote Pues que Como que se la lleva Le cae el balón A Hazard Después aquí Si que es verdad Que bueno Pues me tiro A cortarle Y si que me rompe Eso es una realidad Y después el pase Que mete Hazard aquí Es increíble Es brutal Parece que va a llegar Filipe Sobradamente Es que mirad A ver ¿Podemos poner otro ángulo? Si, podemos poner otro ángulo A ver, a ver, a ver Por favor Cámara lenta Cámara lenta Vemos aquí Como va a llegar Filipe Es que mirad Como va a llegar Filipe Tiene Filipe el pie Para cortar Pero es que hace el tiro Perfecto A la escuadra Contraria Si llega a hacer el tiro Al otro palo Si llega a hacer el tiro Al otro palo Corta perfectamente Filipe Pero no El tiro al perfectamente Ahí A la escuadra contraria Después Ederson Pues tampoco lo preguntéis Muy bien Que es lo que hace Porque no lo tengo claro Y después este gol de aquí De Higuaín Es una jugada En la que Estoy defendiendo Y es imposible Quitarle el balón ¿Vale? Es imposible Literal quitarle el balón Y aquí Te cuela un pase Canté Increíble Aquí Su defensa Habría estirado el pie Para cortar ese pase Pero no Este decide No cortarlo Llega aquí No sé quién es Para tirar de primeras Salva Ederson Y tampoco va a llegar aquí El número 4 Marquinhos Para cortar ese balón No Va a llegar Higuaín Antes que Marquinhos Cuando Marquinhos Tiene claramente La posición ganada Tío Estás por delante Tío Tendrías que haber llegado antes Pues no En fin Es la definición de Handicap Este partido Hemos perdido la Supercopa Inglesa Increíble No esperaba empezar la serie Ha sido mal La verdad No esperaba empezar la serie Ha sido mal Pero este partido Ha sido la definición de Handicap En serio La definición de Handicap Este partido En fin Vamos a seguir un poco Más Y tenemos aquí Sí Venga El progreso del jugador Lo que tú quieras Venga Que sí Que sí Que sí Que muy bien No creo que lo vamos a perder En un partido La verdad Es que lo de hoy No tiene explicación Vale No tiene explicación Me han metido dos goles Muy falsos Me han hecho paradas Quepa Me han hecho dos paradas Quepa Que es que no hay quien Se las crea En fin No nos vamos a rayar Tampoco mucho con esto Tío Cuando hay Handicap Hay Handicap Y hay veces que hay Handicap Y gano Y hay veces que hay Handicap Y me toca perder Tío Me ha tocado perder Tío Con Handicap en contra ¿Qué queréis que haga? Oferta por Por este jugador Por este jugador Vamos a seguir Con el mercado Un poco más ¿Vale? Un par de minutillos más Yo creo que podemos seguir Viendo que ocurre En el mercado Y nada tío Hemos perdido La Supercopa Inglesa Pero se acabamos La temporada ganando La Champions Nadie se acordará Después de esto Tenemos 30 millones Para fichajes Pero de momento De momento Vamos a esperar De momento vamos a esperar Bueno no Espérate Si ha vendido a Adel Espérate He vendido a Adel Claro Vamos a fichar ya Al sustituto de Adel Que en principio Va a ser Fede Valverde Vamos a guardar la partida Y vamos a cerrar El episodio Pero el fichaje De Fede Valverde Teníamos ahí Esos suplentes preparados De momento Hemos fichado A Pepe Y ahora vamos a ir A probar Valverde Seguimos teniendo Alexander Arno y Hermoso Preparados Cláusula de 29 millones A ver No, espérate Que me estoy equivocando De botón No No, no, no Tiene 13 millones de valor No, no, no Vamos a negociar con el Madrid Porque yo creo que lo voy a sacar por menos Tiene 13 millones de valor Me dice el jugador De 13 y 20 Yo creo que sí Que más o menos Esa cantidad 29 me parece una cláusula De ansiado alta No creo que Madrid Me pida tanto Veis Nada Tirados Fede Valverde Regalado Tío Hay equipos Que piden bastante Y hay otros Como el Madrid A los que no les hace falta El dinero Y pues Apenas piden 13 millones y medio 15, 200 Es un fichaje barato De un jugador Que tiene 88 de potencial Recordemos Al inicio del juego Tenía 84 85 Pero actualmente Tiene 88 de potencial Fede Valverde Y es por eso Que me parece un fichaje Muy interesante En el Madrid No lo hemos podido aprovechar Por esa misma razón Porque al principio No tenía buen potencial Pero ahora que sí lo tiene Pues vamos a aprovecharlo Aunque sea en esta serie Vamos a por él No sale barato Y eso es bastante Bastante clave Vamos a ponerle El rol de rotación Y junto con Foden Y con Gondogan En este momento Pues van a formar El centro del campo suplente La idea también Es vender a Gondogan Quizá no ahora Pero Sí que es la idea Vender a A Gondogan Vamos a ponerle Cláusula de 60 millones No, no va a colar Me he equivocado Me habría gustado Ponerle 40 Pero bueno, da igual Y el tema del sueldo 80.000 Yo creo que va bien Lo que cobra En el Madrid Creo que es un presupuesto Ya bastante interesante Un salario Bastante interesante Mejor dicho En fin Con esto Fichamos a Fede Valverde Lo metemos al equipo suplente Y bueno Pues se nos queda Un equipo suplente interesante Interesante De hecho Casi todo el equipo suplente Es fichado Pickford es fichado Robertson Valverde PP A ver No Realmente no No es casi todo el equipo suplente Fichado Es casi todo el equipo suplente joven ¿No? El equipo suplente joven Que es lo que siempre queremos tener Un equipo Que sea joven Con potencial Tenemos ahora mismo A Pickford Tenemos a Stones Robertson Valverde y Foden Y Gabriel Jesús Y PP Habría que quitar a Mare Pero todavía no hay No hay prisa No hay prisa por quitarlo Habría que quitar a Gundogan No hay prisa Comparence que está transferible Y Danilo Si que está transferible también Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Seguiremos con el mercado Del siguiente episodio Comenzaremos ya la liga Y No sé Olvidaremos esta supercopa De Inglaterra Que ha sido De verdad Es que Otro nivel Otro nivel de Handicap En serio Espero que os haya gustado Este episodio Vale Si es así podéis dejaros like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau